¡Adiós! 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 Con los ojos encendados y con los brazos abiertos Descubriarte de mis olas para compartir las brazos Otra vista con la vida desde que tú apareciste Hasta que tu destino para no sentirte triste Cariñosos detallados, aunque tú te mereces Me preocupo por quemarte el corazón de esas manos A robarte en un segundo con caricias que sea luz Vamos a armar un bebé, a la pata de solas luces ¡Eres el pasado es tu ser! Bienvenida mi vida, bienvenida mi suelo Y agradable es encontrarme, hace mucho que te espero Bienvenida mi alma, eres tú lo que más quiero Cómodo a brinca de lluvia, eres desde el cielo Bienvenida seas tú, celebremos este encuentro Para siempre que te pido, has llegado justo a tiempo ¡Oh! 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 ¡Oh!